El Espíritu Santo El Espíritu Santo Bueno, escuchen bien, vamos a ver No puedo creer que les voy a contar esto No puedo creerlo, pero les cuento este chiste Escuchen bien Nació Nació un niño Un poco grande Y cuando creció Llegó a la altura de 6 metros Sí, 6 metros Era un gigante Casi como Goliat 6 metros Muy grande Y bueno, todo iba bien Jugaba basquetbol Y eso y lo otro Pero cuando decidió que quería casarse No podía encontrar su pareja Era un chico muy simpático Pero Nadie podía verlo Estaba una chica de su altura O no sé qué Hacer algo No sabía lo que hacer Y el tiempo Los años pasaban Y 6 metros de altura No podía encontrar una pareja Hasta que un día Buscando por Google Descubrió Escuchen bien Este cuento Este chiste Es ciencia ficción 100% Espero Tenemos una moraleja Con este chiste Si se puede llamarlo un chiste Bueno, un día Por Google Descubrió Que Nueva Zelandia New Zealand Nueva Zelandia Hay ahí una rana Una rana de fuego Es una rana muy especial Y de hecho esa rana Tiene un gran poder Es una rana prodigiosa Especial Tiene un gran poder Habla Por supuesto Por supuesto que habla Esa rana Y si la persona Que la ve Le pregunta Algo Y la rana contesta No Si la rana Dice no a la persona Esa persona Pierde un metro De su altura Complicado Otra vez Si llegas a esa rana En Nueva Zelandia Y le preguntas algo Y te dice que no Pierdes un metro de altura Empiezas a achicarte Dijo Perfecto Le pregunto algunas preguntas Y va a tener una altura Más o menos normal Bueno Tomó tiempo Llegar a Nueva Zelandia Y meterse ahí En las junglas Era al lado de un volcán Y hasta que llegó Y eso y lo otro Y al final Llegó Y vio una rana Así enorme Grande La rana Prodigiosa Se acercó a ella Y ella la miró Si Dijo Que le voy a preguntar Que me va a decir no Ah Lo que siempre pregunto Y me dicen que no Y le dijo Rana ¿Quieres casarte conmigo? Y la rana No Me salió como una vaca Pero dijo así Robert No Y en ese instante En ese segundo Se achicó en un metro El hombre Bajó de 6 metros A 5 metros Dijo Wow Esto es excelente Unos metros más Y ya Puedo volver a casa Dijo ¿Qué le pregunto ahora? La misma pregunta ¿Quieres casarte conmigo? No Se achicó Otro metro Perdió otro metro más 4 metros No 5 ¿Cuánto tenemos? 5 Otra vez le preguntó lo mismo ¿Quieres casarte conmigo? No Y Llegó a 3 metros Dijo Wow Baruj Hashem Gracias a Dios 3 metros Le pregunto otra pregunta más Y llego a 2 metros Y ya Es más o menos normal Puedo casarme con una Básquetbolista Una chica que juega básquet Bastante alta 2 metros Ya Se puede vivir con eso ¿No? Entonces Bueno Ya bajó de 6 metros A 3 metros Le dice otra vez Le pregunta otra vez a la rana Estimada rana ¿Quieres casarte conmigo? Y la rana le dice Ya te dije Que no 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 ¿Entendieron? Si Alex entendió Porque lo escucha ya ¿Cuántas veces? 15 veces Hasta que lo hemos preparado Llegó a 3 metros Y le dijo No, no y no Desapareció Pobre hombre Y todo ese resultado Que no Estaba contento Con lo que tenía Con su parte Y de esto se trata Nuestra charla Uy, que chiste No puedo creer que les conté Este chiste Media hora Un chiste de media hora Y ya les dije No sé si están Viendo nuestro taller En el jardín de la fe Estudiamos juntos El libro En el jardín De la fe Ahí ya les dije Si no están conformes Con los chistes O quieren mejorar O quieren que yo cuente Uno de Sus chistes Tengo un mail Especial para chistes Muy simple Jonathan Punto Chistes Arroba Gmail Punto com Jonathan Con Y Y O N A T A N Punto Chistes En plural Chistes Jonathan Punto Chistes Arroba Gmail Punto com Me pueden enviar Sus chistes Y quizás Vamos a contar Uno de sus chistes Vamos a ver De cualquier manera Que tiene que ver Este chiste Con esta charla Una De las reglas Espirituales Que la inmuna Nos regala La fe auténtica Es que el creador Hace todo Con perfección Mucha gente Se queja Yo soy demasiado Gorda Yo soy demasiado Alto Demasiado Bajo Demasiado Flaco Yo tengo la nariz Torcida Yo tengo orejas Así Yo tengo esto Así Yo tengo Del aspecto De la De la gente Del exterior La gente se queja Y también De las características Yo soy así Yo soy así Todo el tiempo Tenemos quejas Pero Hoy vamos a ver Vamos a estudiar juntos Como primero Aceptar Nuestra situación Nuestro estado Nuestra apariencia Para empezar Porque nuestra apariencia Antes que todo Es la obra Del creador Y todo lo que Él hace Es con perfección Es perfecto Nadie es demasiado Gordo Demasiado Flaco Demasiado Bajo O alto O No sé qué Pelirrojo O blanco O amarillo O verde Lo que tú eres Es lo que el creador Decidió para ti Y si él decidió eso Primero Esa es tu perfección Y si hay gente Que se burla de ti Vamos a decir Que hay gente Que se burla de ti Entonces primero Hay que saber Una persona Vamos a estudiarlo juntos Una persona Que se burla De los demás Es una persona Esa misma persona Demuestra que es una persona Vacía Es una persona Que se siente mal Con sí misma Que no se ama Porque si su gozo Su alegría Es Hacer chistes Burlarse de los demás Demuestra que es vacía Que no tiene con qué llenarse Está vacía Entonces está buscando Llenarse A través de ver Las faltas Según su Conocimiento Ver las faltas Los defectos Supuestamente Que no son defectos Pero supuestamente Los defectos Según su opinión En los demás En eso se ocupa Entonces ya Esa misma persona Demuestra Su esencia Como dijeron Los sabios Vamos a decirlo en hebreo Y después lo traducimos Aposel Bemumó Posel El que De hecho Dice que otro No es bueno Tiene cierto defecto Esto Lo otro Hace un X Sobre los demás De hecho Dicen los sabios Demuestra su propio defecto Al revelar Supuestamente Descubrir El defecto De otro La persona Misma Demuestra Su propio defecto Su propia falta ¿Cómo te diste cuenta De algo así? Quizás tú mismo Tienes Tienes esto en ti Entonces primero Si alguien Se burla De los demás Es una persona Vacía Entonces no hay que Hacerle caso De cualquier manera E incluso Y eso es una regla Que hay que entender Pero otra cosa más ¿Qué te importa Que dicen los demás? Si tú sabes Que tú eres La Tú eres La obra Del creador Tú eres El producto Perfecto Del creador Él te hizo Él te formó Él te dio Este aspecto Este color Esta altura Él hizo todo Entonces ¿Alguien Puede decir algo En contra De la obra Del creador? Y si dice ¿Contra quién Está hablando? Está hablando Contra el creador Mismo Contra el creador Mismo está hablando Vamos Vamos juntos Vamos juntos A ver Una historia Un cuento Del Talmud Que De verdad Nos demuestra Este principio De una forma Muy 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 Clara Para poder entenderlo Mejor Este cuento Rabino Aros Nuestro maestro Lo trae también En el libro En el jardín de la fe También en el libro En el jardín de la sabiduría Que está En proceso de traducción Al español Pronto Lo vamos a tener En el español Escuchen bien Se cuenta De un sabio Llamado Rabí Al-Azhar Sabio muy famoso Que era de verdad Un genio En la Torah Una persona Virtuosa De verdad Y estaba En camino En esa época No había automóviles Se usaba burros Iba por Montando Son un burro Llegaba De un lugar Que se llama Migdalgdor Son un lugar Y llegó Después De haber estudiado En la casa De su maestro Casa de estudios E iba Cerca De un río Y muy contento Estaba muy alegre Estudió mucho Mucha Torah Se elevó Y de pronto Apareció ahí Una persona No muy Su apariencia Era no muy Muy linda No muy Era extraña No era algo Común Se veía De una forma Muy extraña No quiero decir Fea Porque nadie es feo Es especial Pero algo Distinto Su apariencia Era distinta De lo que se acostumbró Por ejemplo Este sabio De Acostumbró ver Hacía muy Muy Extraño Feo Era algo Para él Excepcional Y lo vio A él Y este hombre Le dijo Shalom Aleja Rabi Lo saludó Shalom Hola Maestro Y este maestro No le contestó Estaba extrañado De este De su forma De Dijo Que Que extraño Este hombre Que es Feo Así Y le preguntó Dime En el lugar De donde llegas Todos son como Como tú Todos se ven como tú Todos tienen Esta forma Extraña Todos son así Feos Ya una gran pregunta Como un sabio Puede hablar De una forma así Pero enseguida Vamos a entenderlo También Es una enseñanza Para nosotros Pero preguntó Todos ahí De donde vienes Son como tú Se ven como tú Le contestó Este hombre No sé No sé Si son como Como yo Pero Te recomiendo Algo Maestro Si Ve Y dile Al artesano Que me formó Cuán feo Es tu obra Dijo ¿Qué? Sí, sí Ve al artesano Que me creó Y me formó Y dile Cuán feo Es su obra Enseguida El sabio Entendió Todo ¿Qué le dijo Este hombre? Ve al artesano ¿Quién es el artesano? El creador Hashem El rey del universo El rey del universo Eres el artesano ¿Quién forma todo? ¿Quién creó todo? Ve a él Al creador Y dile Qué fea es tu obra Qué feo Qué fea es esta criatura tuya Enseguida Entendió Este sabio Que pecó Gravemente Se bajó de su burro Y se acostó sobre el piso A los pies de este hombre Y le dijo Tienes razón Discúlpame Te pido perdón Tienes razón Tienes razón Yo pequé No sé cómo hice esta cosa Cómo te hablé así Le dijo este hombre Yo no te perdono Yo no te perdono Hasta que vayas Al artesano Que me formó Y que me creó Y le digas Qué fea es tu obra Tu creación Y el maestro dice No por favor Perdóname Ya entendí Y dijo No No te perdono Hasta que vayas Al artesano Y así Sobre el piso Gateando Iba este maestro Detrás de esta persona Pidiendo que le disculpa Que le perdone Y nada Y este hombre dice No Y fue detrás de Sobre el piso Gateando Así como Pidiendo disculpas Que le perdone Unos kilómetros Hasta que llegaron A una ciudad A la ciudad Del sabio Sin su Automóvil Ese burro Nada Sobre el barro Sobre la tierra Entonces se acercó A la ciudad Detrás de este hombre Extraño Todos estaban esperando Al gran sabio Todos sabían Que este gran maestro Tenía que llegar Ese día Y lo querían Recibirlo Con la orquesta Y alegría Y lo ven En el piso Gateando Ensuciándose Detrás de una persona Que nadie conocía Y todos empezaron a decir Hola maestro Hola Bienvenido No sabían Que está haciendo ahí Sobre el piso Sobre la tierra Nuestro maestro Rabí Hola Hola Y este hombre Le dijo ¿A quién ustedes Están llamando Maestro nuestro Nuestro gran maestro? ¿A quién le están llamando? Le dijeron A este hombre Que está detrás tuyo Por alguna razón Sobre el piso Pero a él Es nuestro maestro Le dijo Ah Si este es un maestro Entonces que no existan Como él más En Israel Que no hayan Más como él Si este es un rabí Este es un maestro Deberían no encontrarse Maestros como este más En Israel Y Escucharon eso La gente Y dijeron ¿Cómo hablas? ¿Qué estás hablando? Uno de los grandes maestros ¿Cómo dices? ¿Cómo digo? ¿Saben lo que me hizo? Y le contó la historia Le contó todo lo que pasó Como él Lo saludó al maestro Y el maestro No le contestó Y le empezó a preguntar ¿De dónde tú llegas? Todos son así Tan Se ven tan extraños Tan feos Así como tú Le contó todo Escucharon la gente Los ciudadanos Escucharon esto Y le dijeron Y a pesar de todo Por favor Perdónale a él Por favor Tienes que perdonarle Porque de verdad Es una gran persona Un gran personaje Un gran sabio Puede ser que falló Se equivocó Pero Por favor Tienes que perdonarle Le dijo este hombre Por ustedes Les voy a perdonar Pero tiene que comprometerse Que jamás Haga esto De vuelta Así se acaba Esta historia Del tratado Tanit 20 Que historia Tan extraña ¿Qué está pasando aquí? Primero ¿Cómo es que el sabio Habló de esta forma? ¿Y qué pasó aquí? ¿Que este sabio No sabía eso? ¿Que este hombre Le recordó algo? ¿Que el creador Lo formó? ¿El creador Lo hizo de esta forma? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Entonces es mucho más profundo Vamos a tratar de entenderlo Primero Los sabios nos cuentan Un cuento como este Una historia como esta Para Demostrarnos Y enseñarnos Una gran cosa Que puedes Ser un sabio Puedes ser un estudioso De la Torah Pero sin El estudio Profundo El trabajo Sobre uno mismo De emuná Puedes conocer Toda la Torah Puedes Ser una persona Virtuosa Pero si no Practicas El trabajo De la emuná Que esta fe auténtica En el creador Reconocer que todo Proviene de él Y con todo Lo que él hace Es perfecto Y es para bien Entonces Puedes fallar Incluso Siendo lleno De Torah Porque Este sabio Era un gran sabio Rabí Alazar Ben Rabí Shimón Era el hijo De Rabí Shimón Bar Yochai Era una gran persona Pero falló Estudió mucho Torah Y se sintió tan Lleno Y bueno Y ahí La mala inclinación Lo atacó Que se desconectó De pronto Y nosotros Ni podemos juzgar Ni llegamos Ni a las A las zapatillas De este sabio Pero tenemos Que llevar Esta enseñanza A nuestro nivel Y aprender de esto No podemos entender Exactamente Lo que pasó Pero los sabios Nos cuentan No oculta nada Él falló Y reconoció Que fracasó Que pecó Pero cuál fue Su pecado Cuál fue Su error El error El error fue No simplemente La falta de respeto A otra persona Que es lo más básico Fue algo mucho más profundo Y es lo que hemos mencionado Que al decirle a esa persona Que era extraña Era fea Era distinta De hecho ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en eso? Fue mucho más Que insultar a esa persona Que es una cosa muy grave Muy grave Lastimar a otra persona Pero eso era todavía más grave ¿Por qué? ¿Qué le dijo ese hombre? Esta persona ¿Qué le dijo? Ve al artesano Que me hizo Que me formó Que me creó Y dile Que fea es su obra De pronto entendió Si el creador Lo creó De esta forma Que para mí Me parece extraña Distinta Fea Si el creador Lo hizo Esa es su perfección Esta persona Es perfecta Es hermosa Es exactamente Como tiene que ser Porque el creador La hizo de esta forma Y cuando yo Digo algo En contra De su apariencia De su característica No importa De hecho ¿Contra quién estoy hablando? Contra el creador mismo Esta es emuna Reconocer que todo Proviene del creador Y todo lo que él hace En su mundo Es perfecto Tengo que buscar A veces esa perfección A veces no sé No me conecto No entiendo Pero esa es la verdad Y eso es lo que entendió Este gran sabio El creador De hecho Lo llevó A esta prueba Para enseñarle A este sabio Que no importa Cuánto Torah Puedes estudiar Si no lo conectas Con la emuna En cada instante Vas a fallar De este momento Ya no falló más Creció Y creció Y creció Y fue de verdad Uno de los más grandes Sabios Ya era Y se hizo más Porque entendió Que en cada momento Hay que conectar La Torah Con la emuna Porque la Torah Tiene que conducirnos A la fe auténtica Que es la emuna Entonces ¿Qué vimos? Que de hecho Esa supuesta privación O defecto Supuestamente defecto Que ves en otras personas Estás equivocado Ese supuestamente defecto Es De hecho Esa privación Es de hecho La fuente de bendición De esa persona ¿Por qué? Es algo muy 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 grande Decir una cosa así Vamos a ver Les quiero contar Otra historia Que nos va a ayudar Tenemos varias historias hoy Esa privación La privación La privación De la persona Es de hecho Su perfección La privación De la persona Tu privación Es de hecho Tu perfección Y es lo que queremos Aprender hoy Es lo que queremos Aprender hoy Escuchen otro Otro cuento más Todas cosas Que pasaron Esto lo trae El rabino En el jardín De la fe Y se trata De un gran sabio Un gran sabio Esto también Del tratado Ta'anit Y habla De uno De los más Grandes sabios De aquella Generación Rabí Yoshua Ben Hanania Rabí Yoshua Hijo De Rabí Hanania Rabí Yoshua Ben Hanania Era Una persona Que según Lo que la gente Está acostumbrada No era No tenía Una apariencia Muy Muy linda No era Muy estético Lo que la gente Llamaba fea No me gusta Usar esta palabra Pero para entender Rabí Yoshua Ben Hanania No era una persona Muy linda Su aspecto No era muy lindo Y era en la época Los romanos Tenían control Aquí Conquistaron La tierra De Israel Y una vez Salió La hija Del emperador A dar un paseo Y vio A Rabí Yoshua Ben Hanania Lo vio Por ahí Y todos Hablaban Que era un gran sabio Era un gran sabio Y ella pasó Y dijo Esta persona Él es un gran sabio Se acercó Y escuchó Un discurso Vio que es una persona Muy sabia Y dijo Yo no entiendo ¿Cómo puede ser Que haya Una sabiduría Tanta inteligencia De tan alto nivel Dentro De De una Vasija De un recipiente Un receptáculo Tan feo ¿Cómo una sabiduría Tan pura Tan elevada Puede Encontrarse Dentro de una cosa Tan fea Así dijo Así le dijo Al sabio Que era tan inteligente Y tan sabio Pero No se veía muy Así le dijo Rabí Yoshua Sonrió Le dijo Yo te voy a contestar Pero con una pregunta ¿Cómo Tu padre ¿Cómo tu padre El gobernador El Cesar ¿Cómo él Dónde pone Su vino Más fino ¿En qué? ¿Qué usa? Para conservar Para cuidar Su vino Tomaba vino ¿No? El Cesar Dijo ¿Qué? En Jarras De barro ¿Sí? De cerámica Tiene Este tipo De Jarras Vasijas De Cerámica De barro Eso es lo que se usa Botellas así Especiales Rabí Yoshua Empezó a reírse De verdad Pero esto es ridículo Un emperador Usa Vasijas Tan Baratas De De barro De cerámica Tan rico Con tanto dinero Tanto poder Eso es lo que usa Para cuidar Para guardar Su vino Tan fino No A mí me parece Que es ridículo Esto Ella ya se olvidó De su primera Pregunta Y dijo Sí, de verdad No está bien esto ¿Qué me recomiendas? No sé Yo hubiera pensado Que el emperador Va a guardar Su vino En no sé Jarras Botellas De oro Puro De verdad Así tiene que ser ¿Cómo no? De verdad Así tiene que ser Estaba tan así Se despertó La hija de César Que dijo Sí, es lo que hay que hacer Y fue Y dijo Los sirvientes Que enseguida Tienen que pasar Todo el vino A vasijas especiales De oro Y así hicieron Pasaron unos días Y el emperador Decidió Que quiere tomar Un poco de vino Sí, para alegrarse Un vino Cabernet Algo De verdad Muy fino Y pidió Que le traigan De su vino Una copa especial Que le traigan De su vino Y así fue Le trajeron El vino Y él Tranquilo Empezó a beber De pronto Escupió Todo el vino ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es este Gusto? ¿Qué es el sabor? ¿Qué está pasando aquí? Está completamente Arruinado Se descompuso Completamente ¿Qué pasó? Hay que Hacer aquí algo Dijeron los siguientes Su majestad Nada que ver con nosotros Su hija Su hija Dijo ¿Qué mi hija? ¿Qué pasó? Traigan a mi hija Llegó esa princesa La hija del emperador Le dijo ¿Qué hiciste con mi vino? ¿Cómo que hice? ¿Sabes lo que hice? Tu vino El vino más fino Del emperador En jarras De barro Lo puse todo En vasijas De oro Puro En honor De mi padre El emperador Dijo Ay Qué tonta ¿Qué hiciste? Arruinaste todo el vino ¿Cómo arruinaste? Por supuesto El vino no puede No lo puedes cuidar No lo puedes guardar En una vasija de oro Se descompone Hay que ponerlo Justamente En jarras de barro ¿Por qué hiciste esto? Ella se quedó así Dijo No No fue mi culpa Por ese sabio judío ¿Cómo se llama? Ese rabí El tan famoso rabí Joshua Benhananiá Es su culpa ¿Cómo es su culpa? Él me dijo hacerlo ¿Él te dijo hacerlo? Tráiganlo aquí enseguida Y así hicieron Trajeron a un rabí Joshua Benhananiá Se presentó delante del emperador El emperador El cesare dice ¿Tú has hecho esto? Yo no hice nada Tu hija Su hija Perdón Su hija me preguntó Una pregunta Y le contesté De una forma Que lo pueda entender Que no entiendo Qué pregunta Ella preguntó ¿Cómo una sabiduría Tan fina Una inteligencia Tan elevada Puede encontrarse En un receptáculo Tan feo? Entonces le expliqué Con lo que pasó Explícamelo Le dije muy bien El vino más fino ¿Dónde se guarda? ¿Dónde se cuida? Una jarra de barro No es algo muy lindo No es algo Que puedes presentarlo A tus visitas De una forma Miren Pero qué pasa Cuando lo pasó Pasó el vino Lo puso dentro De esas vasijas De oro Se descompuso Lo mismo Así con la sabiduría El creador Decidió Poner Guardar Cuidar Su vino Fino ¿Qué es ese vino? Es la sabiduría La sabiduría Divina La sabiduría De la Torah Decidió guardarla Y cuidarla Dentro de una vasija No de oro No dentro de una persona Linda De una forma excepcional Sino en un hombre No muy lindo Poco feo Porque así Se puede cuidar Esa sabiduría Y esa fue Mi respuesta A su hija Enseguida Tanto el emperador Como su hija Entendieron el mensaje Y vamos a entender Nosotros ahora El mensaje El gran mensaje Es así También la Torah Tal como el vino Más fino A veces Justamente Hay que cuidarla En Una vasija Que no es De gran lujo Explicó Rabí Joshua Que si él era Una persona Muy linda De verdad Entonces ¿Qué hubiera pasado? Podía Podía haber Ese riesgo Que Se hubiera ocupado De Todo el día Estar Alrededor De su apariencia Peinarse Y arreglarse Antes de ir a la calle Y todo el día Hubiera perdido Mucho tiempo En su aspecto ¿Sí? Tenía que arreglarse Y comprarse Pero ya que Hashem lo creó De una forma así Que la gente Decía que era feo Entonces no se ocupaba De esas cosas De todas las cosas así Superficiales De su aspecto Y podía dedicarse Al estudio De la Torah La sabiduría Divina Entonces De hecho Rabí Joshua Dijo Miren como El creador Hace todo Con perfección Mi perfección Dijo Rabí Joshua Es que soy feo Esa es mi perfección Esa es mi ventaja Porque puede haber Otro sabio Que no es feo Pero ya que Tiene que ir Y presentarse Frente a la gente Y eso Entonces Ya sabe Tiene que verse bien Tiene que arreglarse Yo incluso Si me arreglo Y no se lo que hago No hay ninguna No hay ningún cambio No pasa nada Entonces ya no tengo Que ocuparme de eso La otra persona Tiene que peinarse Arreglarse Y todo Yo no perdí Ni un segundo De mi vida En esas cosas Así que pude Dedicarme al estudio De la Torah Este es otro Pequeño ejemplo Para todo lo que Pasa en nuestras vidas Cuanto nos ocupamos De como la gente Nos ve Y como nos vemos Nosotros mismos Incluso sin que nadie Nos vea Frente al espejo Día y noche Día y noche Día y noche ¿Qué estás haciendo ahí? Hoy en día Con el Facebook Todo el día Sacándose fotos Sacándose fotos De aquí De aquí De ahí En la playa ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás perdiendo? Tu vida Tu tiempo Tus tesoros Cada segundo En la vida Es un tesoro ¿En qué estás perdiendo El tiempo? De como me ven Y como dicen Y como esto Y lo otro ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo tu vida En tonterías En vanidades Hay tanto que se puede alcanzar Y lograr Y te ofendes Porque él te dijo así Y ella te miró así Y él te dijo eso Y lo otro Y él Y en la televisión Los modelos Se ven así Entonces tengo que pesar así Y tengo que tener esta medida Y la otra medida Miren como nos están engañando Un mundo pasajero Nos están vendiendo Un mundo pasajero Después de los 120 años Nadie le va a importar Si fuiste gorda O flaca O alta O baja O linda O fea Todo lo que va a quedar Lo único que va a quedar Es qué has hecho con tu vida Cuántas cosas buenas hiciste Cuánto lograste Cuántos preceptos cumpliste Cuántos actos de bondad Realizaste No cuántas veces te peinaste Y te pintaste Y te ¿Quién se va a acordar A quién le va a importar? Te llevas contigo Después de Máximo 120 años Máximo Después que terminas Con este mundo Pasajero De vanidades Y tonterías ¿Qué queda? ¿Qué te queda? No queda nada Sino las cosas buenas Que has hecho Lo espiritual Es lo que queda El cuerpo Se Desaparece Dentro de la tierra No queda del cuerpo nada Un periodo Un tan poco tiempo Que tenemos En este mundo Para utilizar Este cuerpo De sangre y huesos Para iluminar Nuestras almas Para traer luz Y hacer florecer Nuestras almas ¿Y en qué estamos Perdiendo el tiempo? En un cuerpo Que ¿Cuánto ¿Cuánto va a quedar De eso? Si alguien te regala Una bicicleta Alguien te presta Una bicicleta Y te dice Mira tienes Tres horas Puedes montar Puedes montar la bicicleta Puedes ir Para aquí Para allá Una buena bicicleta Pero en tres horas Tengo que recibirla de vuelta Rentar una bicicleta Un automóvil Por un día Dos Vas a empezar No sé Pintarlo Limpiarlo Tengo tres horas Tengo un día Para usarlo Después tengo que devolverlo Lo voy a utilizar Para lo que necesito Tengo que llegar De esta ciudad A la otra ciudad Tengo que llegar De aquí para allá Lo máximo que voy a hacer Tengo que poner gasolina Para que funcione Bueno Pero voy a perder tiempo Ahora En limpiarlo Y ponerle Esto y lo otro Y la gente Pierde horas Y días Y años Con sus automóviles Que no tenga Nada Ahí Que nadie Que esté ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y tu Vehículo Principal Tu cuerpo ¿Cuánto tiempo Vas a tenerlo? ¿Cuánto tiempo Vas a tener? Y hasta los 20 años 30 años Todavía piensas Que después El cuerpo ya Te haces Dietas Y no importa Que el cuerpo Ya decide Solo ¿En qué perdiste Tanto tiempo? ¿En qué perdiste Tantos años? Y al final Vas a tener que devolver Tu cuerpo Y lo único Que va a quedar Es tu alma Y va a haber Un alma ahí Flaquita Sin luz Apagada Completamente Te van a decir ¿Qué hiciste Toda tu vida? We Me pinté Me arreglé Pasaba por la calle Y todos Uh Uh Ah Bueno Aquí no tiene ningún valor Perdón En el mundo venidero No se hace nada con esto ¿Dónde están tus Buenos actos? Tus preceptos Ah No 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 tuve tiempo Para Ah No tuviste tiempo Te perdiste Perdiste en el juego ¿Qué estás haciendo? Te regala una bicicleta Por dos Tres horas Vas a empezar A pintarla A arreglarla Ese es tu cuerpo Tienes que utilizar Tu cuerpo Para hacer el bien Utilizar tus manos Para dar monedas Para caridad Usar tu cerebro Para pensar Buenos pensamientos De cómo hacer el bien Estudiar Torah Usar tus ojos Para poder leer La palabra del creador Usar tus 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 piernas Para ir A estudiar A una clase A una charla Usar tu dedo Para hacer un clic Y ver una enseñanza Un video Con una enseñanza No con tonterías Pero Para eso tienes Este vehículo Tienes que después Darlo de vuelta Entonces ¿Por qué estás perdiendo Tanto tiempo En pintarte Y hacerte esto Y te ofendes Cuando alguien Te dice esto Y lo otro Esa es la mala inclinación Quiere robarte Todo tu tiempo Quiere sacarte Lo más La cosa más importante Que tienes en la vida Que es el tiempo Perder tiempo En tonterías Y vanidades Y hoy en día Todo el mundo Rodea alrededor De esto Del aspecto Y como me veo Y todo eso Miren que tontería Lo primero Que necesitamos Para poder De verdad Gozar de nuestra vida Es ver las cosas Desde un punto De vista De emuná De fe auténtica Que todo lo que creó El creador Tiene un propósito Y todo lo que hace Es para bien Y tienes que reconocer Mi cuerpo Mi aspecto Como me veo Esa es mi perfección Eso es lo que tengo Que utilizar Para lograr Mi perfección Para seguir Mi misión personal Para llevar Como dice Rabin Achman Llevar a la hija Del rey A la princesa Hacerle regresar A su padre ¿Quién es esta princesa? ¿Quién es la hija Del rey? Tu alma Tu alma Y tú Tienes Que de hecho Tienes que Llevarla de vuelta Hacerla regresar Al rey A su padre Pero como Bien vestida Arreglada No tu cuerpo Tu alma Como puedes Vestirla tu alma Hacerla que se vea bien Como Dale luz Dale luz Como se da luz al alma Buenas acciones Buenos pensamientos Buenas palabras De oración De plegaria Pensamientos De hacer el bien Acciones Actos Hacer cosas buenas Bondad Con los demás Caridad Tienes tanto Que puedes lograr Para adornar Esta hija del rey Y llevarla La recibes Completamente Desnuda Y sucia Tú la limpias Tú la limpias La vistes La llevas A su padre Al rey Al rey del universo Bien vestida Arreglada Llena de alegría Sana Esa es tu alma Para eso tienes que utilizar el cuerpo Son los Son los Sirvientes De esta Princesa Entender esto Ya te da un enfoque Correcto Sobre la vida Eso es lo primero Para eso Aceptación Aceptar como yo soy Y reconocer Que lo que yo tengo Y como yo soy Es lo que necesito Para llevar A esta Princesa Llevarla A su perfección No perder tiempo En el camino En tonterías Y en vanidades Eso es lo primero Segunda cosa Que tiene que ver Con esta primera cosa Es No hay Comparaciones No Mirar A los demás Lo primero Es ni mirarte A ti mismo Es decir Puedes arreglarte Estar normal Pero no dedicar Tu vida No dedicar Tu vida A esta tontería Perder todo tu tiempo Sí, arreglarte Pero estar normal Sales a la calle Bueno Sí, estoy bien No estoy sucio Sí, bueno Está bien Normal Pero no todo el día Ah, estoy pintando Y esto Y lo otro Y esto Y me veo Y por aquí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si te van a filmar Te va a parecer una Un chiste Mejor que los míos Es lo primero Eso es algo Que tienes que reconocer No ocuparte tanto Con La persona No tiene que ocuparse Con sí misma Tanto Lo necesario Lo poco necesario Y seguir con su misión personal Poner gasolina Dijimos Comer Dormir Lo que se necesita Y dedicarse A su misión personal A su meta A su objetivo final Eso es lo primero Después Sin comparaciones No mirar A los demás Como él Y ella Y esta Y mi vecina Y mi tía Y mi jefe Y mi socio Todo el tiempo Mirando Y ella Y ella ¿Qué se compró? ¿Qué se puso? ¿Qué se vistió? ¿Cómo se hizo? ¿Qué estás haciendo? Esto es más tonto incluso ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te importa de los demás? ¿Cómo se ven? ¿Qué compraron? ¿Y qué hicieron? En esto te puedes De verdad Perder completamente Perder todo ¿Cuánta gente Todo el tiempo Sus ojos Mirando a él Y a ella Y a él Y a ella Y como les dije hoy En el mundo virtual De todo ese Facebook Y esas cosas Metiéndose Mirando Investigando ¿Cómo se ve? ¿Cómo hizo? ¿Puso una nueva foto? ¿Qué? ¿Fotografía? ¿Qué puso? ¿Dónde estuvo? ¿Qué te importa? Tienes una misión personal Que nadie Fuera de ti Puede cumplir Completar Nadie en el mundo Estás perdiendo tu tiempo E incluso E incluso En el campo espiritual Tener envidia de alguien No, mira como él logró Yo estoy ya dos años Cuatro meses trabajando Para cambiarme Para ser mejor Y mira Él empezó después de mí Y él ya se hizo Ella ya se transformó En Una tzadiká En una justa Y él ya se hizo Un tzadik Y un rabino Y un no sé qué ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Cómo no me va a importar? ¿Cómo no me va a importar? ¿Qué es lo que te importa? ¿Cómo no me va a importar? Están todos a mi alrededor Veo cosas Me da envidia Me molesta Quiero también Entonces escucha Escucha bien Escucha bien Hay lo que se llama Kinatsofrim ¿Qué es Kinatsofrim? Tener celos La traducción es Tener celos De los demás Sabios Escribas Sofrim son escribas ¿Qué significa los sabios? Que escriben Torah Que estudian Hay una forma De De celos De envidia Que es permitida ¿Qué? Que ves una persona Creciendo Haciendo algo Algo que ver Con su propósito En la vida Y te da también Ganas de lograrlo Eso está bien No es que dices ¿Por qué Él sí Y yo no? Me gustaría Que él tampoco No Que él tenga éxito Pero yo ahora de eso Veo que es posible Que es algo Que se puede lograr Es algo alcanzable Me da ganas A mí también Dedicarme A trabajar en mí mismo Eso es una forma sana De envidia sana Pero envidia ¿Qué es? ¿Por qué a él? Una envidia Que trae algo negativo No Que él tampoco sea No yo Y ni él Y ni nadie Eso es algo feo Pero incluso En esto Las comparaciones Es un peligro Porque Siempre Siempre La mala inclinación Te va a mostrar Que todos los demás Son mejores que tú Y todos ya Te pasaron Hace siglos Y tú Estás atascado En lo mismo No te mueves Estás siempre igual Y no No solo igual Vas para atrás Todo el tiempo Vas para atrás Eso es lo que te va a mostrar La mala inclinación Y es el peor Es más grave Peligro que tienes en la vida Hacer comparaciones Yo frente a él Yo frente a él Eso es un peligro Porque eso te va a engañar Y te va a hacer Perder todo tu ánimo Y toda tu voluntad Todo tu deseo De crecer Y de hacer el bien Por lo tanto Tienes que saber Yo no miro a nadie Miren como lo dice Rabi Nachman En su gran obra Likute Moharan El libro de Rabi Nachman De Brestle Likute Moharan Las grandes enseñanzas De Rabi Nachman Antes de que empiece La segunda parte De su libro Hay una pequeña enseñanza Que se llama Ejad Hayah Abraham ¿Qué significa? Ejad es uno O único Hayah fue Era Abraham Abraham nuestro patriarca De hecho este es un versículo Del libro de Yehezkel Ezequiel 33 Y dice así ¿Qué significa Ejad Hayah Abraham? Abraham era uno Abraham era uno Era único Por supuesto que era uno ¿Cuántos Abrahames? ¿De qué Abraham estamos hablando? Pues rico Hay muchos que se llaman Abraham Pero aquí era el primer Abraham ¿Qué significa? El profeta dice El profeta Ezequiel Dice Uno fue Abraham Él era uno ¿Qué significa eso? Rabi Nachman nos explica Escuchen esta gran enseñanza Escuchen lo que dice Les voy a hacer la traducción Simultánea Ejad hay Abraham Uno fue Abraham Que Abraham Eso significa que Abraham Nuestro patriarca Sirvió al creador Al eterno Solo por medio De ser uno ¿Qué es esto? Uno fue Abraham Significa que Abraham Sirvió al creador Por medio A través De esta cualidad De ser uno ¿Qué significa? Nos explica Rabi Nachman Que tenía siempre presente En su mente Que él es único En el mundo Había mucha gente Pero él siempre se veía Como él era único En el mundo No hay nadie más Y no miró en absoluto A las demás personas No los miró No hizo comparaciones No miró a aquellos Que se apartan Se alejan del creador Y que le impiden Lo impiden a él De acercarse al creador Que le hablan ¿Qué? Te volviste fanático Te dejaste crecer la barba ¿Qué son esos rulos? Y ese sombrero negro ¿Qué? No No se confundió De ello Estoy sirviendo al creador ¿Qué? Pierdes tiempo En oración Rezando ¿Qué? No Se confundió De nada No miró En absoluto A las demás Gentes A las otras Personas No les hizo caso De aquellos Que trataban De impedir Su progreso Su avanza Ni miró A su padre Ni fue Afectado Por su padre Su padre Era un gran Idólatra Quien se acuerda Y los demás Obstáculos Que se presentaron Frente a él No miraba No daba importancia A nada Él era Sabía Yo soy uno Solo Yo soy Yo frente al creador Eso es todo lo que existe Si no Dice Rabi Nachman Que siempre Reconocía Y pensaba Como si fuera Él uno Y único En el mundo Y esto es lo que Significa El versículo Ejada Y a Abraham Uno Fue Abraham Abraham era uno Así dice Rabi Nachman Y sigue Y de la misma manera Cualquiera Que quiere Entrar En el servicio Al creador Quiere empezar A servir al creador A acercarse al creador Conectarse Con la fuente De la vida Cumplir con su propósito En la vida Cada uno Que quiere entrar En el servicio Al creador Es imposible Que lo haga Si no Por medio De este aspecto De esta Forma Este punto de vista Que piense Que no existe En el mundo Nadie Fuera De él mismo De él mismo Y no mire Y no da importancia A ninguna persona Que le impide Que le moleste En su camino Hasta no a su padre Y su madre A su yerno Ni a su esposa Y a sus hijos Etcétera Si tratan De decirle Que Deja eso Deja de estudiar Torá Deja de De servir al creador Los va a respetar Le va a sonreír Les va a decir Los quiero mucho Ustedes Pero yo elegí Este camino Me hace bien Yo no les digo A ustedes Lo que hacer Pero por favor No me impidan De hacer lo que Para mí Es mi propósito Mi objetivo Hasta su esposa Sus hijos Respetalos Amarlos A todos Pero No dejar Que eso Te afecte Y te impida A seguir En tu camino Espiritual De tu crecimiento Espiritual Así tiene que hacer Ni Darle importancia A los demás Obstáculos O impedimentos Que le llegan De Los demás De la De otra gente Del mundo Que se burlan De él Y que Hablan contra él Y que lo impidan Lo impiden De acercarse Al creador Y servir al creador Debe No tener miedo Y no darles importancia Y ni mirarlos Ni darle nada Ni Ni considerarlos Ni mirarlos Simplemente Vivir De acuerdo Con este versículo Uno fue Abraham Que significa Reconocer Que yo soy Uno Y único Frente al creador Y aquí hay un gran secreto Miren que enseñanzas Que enseñanza Ah Nos regala Rabin Ahmed Abraham Abino Es nuestro modelo De Su ejemplo Para seguir Era nuestro patriarca Él de hecho Nos estableció Nos formó El nivel Inicial Que tenemos que Llegar A él Para empezar A trabajar Y él Hizo Lo que Tenía que hacer En su trabajo No miró Ni a la derecha Ni a la izquierda Estaba Enfocado Enfocado De una forma Que dicen Nuestros sabios La gente Le llamaban Abraham Le llamaban Abraham Ha-Ivri ¿Qué es Abraham Ha-Ivri? Abraham el hebreo Pertenecía Al pueblo hebreo Hasta que se llamaba El pueblo dice Él era Abraham Ha-Ivri De donde él llegaba Pero dicen los sabios ¿Qué es Ha-Ivri? El hebreo Tiene otro significado Esta palabra Ha-Ivri ¿Qué es Ha-Ivri? Llega de la palabra Ever ¿Qué es Ever en hebreo? Lado Él Se encontraba En un lado Mientras Todo el mundo Estaba al otro lado Como si hay un río Y tú te encuentras En una orilla En un lado del río Y todo el mundo Por el otro lado Y te sientes solo Te sientes Abandonado Lo normal es Tratar de De pasar Al otro lado Estar con todos No Abraham siempre Se quedaba En ese lado Aunque nadie Esté con él Nadie Esté con él Él se encontraba En un lado del mundo Y todos los demás En el otro lado Y estaba fuerte Decidido En su camino No dejó que nada Lo confunda Y aunque había Tantos idólatras En esa época Y todos estaban En contra de él Él estaba Se encontraba Enfocado Yo Frente al creador Tal como el creador Es uno y único Yo soy uno y único En su mundo Yo veo al creador Frente de mí Delante de mí Como dice el rey David Coloco al eterno Frente de mí Todo el tiempo Siempre Yo frente a él Eso es lo que existe Todo lo demás Son cosas O son Obstáculos Puede ser obstáculos Puede ser ayuda Pero siempre estoy enfocado Yo vivo en este mundo Frente a él Y si reconozco Que siempre estoy frente a él Estoy siempre conectado Con mi propósito Con mi objetivo Eso es Y eso no significa Que la persona Tiene que desconectarse De los demás Del público De la gente No Dentro de uno mismo Puedes vivir Con tu familia Con tu pueblo Con tus vecinos En tu barrio Ser parte de todos Pero siempre reconocer Yo soy uno Y único En este mundo Frente al Creador Las demás personas Que existen No les voy a dejar Que me molesten Entonces ¿Para qué existen? Para que yo pueda Beneficiarlas A las demás personas Yo pueda Dar caridad Yo pueda Hacer el bien Con los demás No voy a dejar No voy a dejar Que ellos Me hagan Me Me hagan Que yo me Me Deje mi camino Mi propósito No Sino que yo les voy a ayudar A los demás También encontrar Y descubrir Su propósito Y su objetivo En la vida Para eso Ellos existen Para que yo pueda Ayudar a los demás Pero en mi vida Mi punto de vista Mi opinión Frente al Creador Él me dio su Torah Él me dio las enseñanzas De los sadikim De los justos Yo sigo esto Y nada Ni nadie Puede Impedirme Y Confundirme Hacerme Perder el camino Eso no voy a dejar Entonces vimos Dos cosas Para de verdad Poder gozar De la vida Y empezar Nuestra jornada Espiritual Lo primero Que tenemos Que Definir Para nosotros Mismos Es Que Es de verdad Lo importante El cuerpo O el alma Por supuesto Que el alma Por supuesto El jinete O el caballo Caballo Tiene que servir El jinete ¿Qué? Mi automóvil O yo El automóvil Tiene que servirme Para llegar a mi Destinario ¿Dónde tengo que llegar? Igualmente El cuerpo El cuerpo Está aquí Para servir Mi alma El cuerpo Es el caballo El alma Es el jinete Eso es lo que Tiene que ser Y yo tengo Que siempre ver Cómo enfocarme Para cómo Traer más luz Más comida Más bebida A mi alma Buenas acciones Cumplimiento De preceptos Ayudar a los demás Hacer el bien Eso trae luz A mi alma Entonces el cuerpo Está sirviendo Mi alma Y no pierdo Tiempo En mi apariencia Y porque soy flaco Porque soy gordo Porque soy Así soy Puedo pedirle Al creador Ayúdame Tengo demasiado Tengo que bajar de peso Porque puede dañar Mi salud Eso es otra cosa Ayúdame a bajar de peso Para estar más sano Está bien Ayúdame a subir de peso Que estoy demasiado flaco No es bueno Bueno Puedes pedir al creador Tratar de mejorar Tu dieta Tu comida Está bien Pero Para 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 Adorar tu cuerpo Para hacer de tu cuerpo Idolatría Es lo más importante En el mundo Servir a tu cuerpo Eso ya es Desconectarte De tu propósito Completamente Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es definir Que es lo que queremos Hacer en este mundo En esta vida Dedicarnos a nuestra alma Servir a nuestra alma Con este cuerpo Y no ofenderme De alguien que se burla O esto y lo otro No me importa No me interesa Así Hashem me formó Esta es mi perfección Mi pareja Se ve de tal forma Esa es su perfección Es lo mejor para mí Mis hijos son así Es lo mejor para mí Hay algo que se debe mejorar Según lo que la Torah nos dice Vamos a hacerlo Vamos a crecer juntos Vamos a estudiar Vamos a tratar de mejorar Por dedicarnos A nuestro propósito Eso es lo primero Y después Saber Yo no miro A los demás No me importa Que los demás Están haciendo Esto y lo otro No tengo que imitar A nadie El que está tratando De imitar a los demás También demuestra Que es una persona vacía Que no tiene nada De sí misma Tienen que buscar Como copiar A otra persona Esto te va a llenar En vez de llenarte De verdad Con algo Verdadero Que va a hacer florecer Tu verdadero Carácter Va a poder sacar Afuera Quien tú realmente eres Entonces estás copiando A otra persona Entonces qué Te quedas ahí Qué estás haciendo A quién estás imitando Qué te va a traer eso Estás perdiendo el tiempo Y sin comparaciones No me importa Lo que hacen los demás Si veo a otra gente Y eso me da fuerza Para tratar de mejorar Está bien Pero si caigo En esta trampa Y empiezo Tengo que ser así Tengo que ser así Ahí estoy fallando Entonces Yo Me encuentro frente Al Creador Y como yo soy Es para mi perfección Mi privación Es para mi perfección Llevarme a mi perfección Y reconocer Que yo no miro A los demás Yo soy uno y único Tal como el Creador Es uno y único Yo soy el único Hijo del Creador Respecto a como Yo tengo que dedicarme A servirle a Él Los demás Tengo que beneficiarlos Ayudarles a todos Hacer todo lo mejor No eso significa Ser egoísta Yo soy uno Y que todos los demás Vayan a no sé dónde No Yo soy único Tengo una misión Ayudar a los demás Hacerles llegar El conocimiento De la Emuná Los libros de Emuná Las charlas de Emuná Los CDs de Emuná Sí Eso sí Pero con respecto A mi camino en la vida Yo frente al Creador El que hace eso De verdad Logra Probar Probar El paraíso mismo Ya en este mundo Porque está viviendo Su finalidad Está Conectándose En cada instante Con su propósito Y su objetivo No hay nada Que puede llenarte Más que eso Nada en el mundo No comida No conciertos Nada en el mundo Te puede hacer sentir Tan bien Tan bien Como cuando la persona De verdad Cumple Con su función Con su rol Hace lo que tiene que hacer Entonces de verdad Puede gozar de la vida Puede Dedicarse A ayudar a los demás A hacer el bien En su mundo En su vida De verdad Lograr su perfección Y eso es lo que queremos hacer Y ahora empezamos Ya sabemos Cómo enfocarnos El Rey del Universo Nos dé la fuerza La voluntad La voluntad El deseo De ser quien realmente somos Salir adelante Y lograr todo lo mejor Para nosotros Sin importar Qué dice este Qué dice el otro Cómo se ve esto Cómo me veo yo Enfocados en nuestra misión Trabajando Estudiando este libro De vida Y siguiendo adelante Hasta que llegue el momento En que nuestras almas Ya puedan seguir Sin necesidad De este cuerpo Van a seguir Para toda la eternidad Entonces que muy pronto Podamos ver A nosotros mismos Perfeccionados Trabajando primero Llegar a nuestra perfección Y poder ver también Un mundo perfeccionado Muy pronto Con la reconstrucción Del sagrado templo Aquí en la santa ciudad De Jerusalén La llegada Del verdadero Mashiach Rápidamente Y en nuestros días Amén